a mí me gusta venir para acá en el deportivo cuemanco que está por el mercado de flores entre semana está muy tranquilo podemos hacer muchas pruebas y en general creo que es un muy buen lugar si quieres venir a jugar puede venir el sábado o domingo y ahí te puedes echar unas partidas rápidas esta es la casa de legión azteca a los cuales les mando un saludo son muy chidos todos y bueno vamos al campo vamos a poner los blancos y vamos a hacer unas pruebas de tiro si quieren aprender a hacer este blanco les dejo el link del tutorial acá arriba ahora vamos al crono y después de eso vamos a hacer las pruebas de tiro para esta prueba vamos a utilizar vivis ic s de punto 25 y vamos a empezar por cargar los cargadores para hacerlo es muy sencillo bajamos aquí el follower y aquí vamos a empezar a introducir la vivis en el cargador de alta traigo 25 y en el normal traigo 17 para hacer estas pruebas estoy ocupando propano y ahorita más o menos estamos aquí vamos a unos 17 18 grados centígrados para hacer una idea pues bastante consistente vemos que está tirando entre los 265 y yo creo que para lo que lo vamos a usar es decir hacer tiros yo creo que 15 20 metros que sería como el rango que estaríamos esperando de una pistola de todas formas pero ahora sí vamos a darle al blanco de papel y a ver la precisión está bastante bien tomando en cuenta que esto es a 20 metros yo creo que sin complejar a nosotros 10 metros si podríamos darle a alguien es decir como a unos 30 metros de distancia sin embargo en situaciones de juego cuando tienes un enfrentamiento donde tienes que usar la pistola pues muchas veces son hasta menos de 10 metros entonces yo creo que esto es más que suficiente también si vemos aquí dentro del blanco principal tenemos 1 2 3 4 y 2 aquí en los márgenes entonces yo creo que estuvo bastante bien para hacer una prueba en campo con viento y demás ahora vamos a hacer una situación hipotética ahora vamos a hacer una situación hipotética hagan de cuenta que ya no pueden disparar su réplica porque no sé se les acabaron los bibis la batería o simplemente la distancia es muy corta en donde vamos a checar realmente que tan rápido podríamos sacar esta pistola y poner disparos en el blanco a una distancia corta vamos a bajar vamos a desenfundar y a poner tiros en el blanco a ver cuánto nos tardamos 1 2 3 y va otra vez 1 2 3 bajamos desenfundamos 1 2 3 bajamos desenfundamos y este pues ahí estuvo la prueba ¿no? ahorita vamos a hacer una prueba de eficiencia de gas voy a disparar con este cargador que es el que viene con la réplica que es el normal para ver cuántos tiros alcanzan a salir antes de que se termine el gas este es el segundo cargador va tercera ronda va cuarto cargador y se acabó yo creo que esa eficiencia es buenísima tomando en cuenta el tamaño del cargador vean qué pequeño es son 17 tiros por cargador y esto es gracias a varias innovaciones que mete aquí ICS, la válvula especial de liberación, la válvula de llenado y también en la pistola pues la parte del blowback en donde realmente pues se está haciendo un trabajo muy eficiente del gas ¿no? cuando vi el tamaño de esta pistola no esperaba mucho porque pues realmente es muy pequeña el cargador es pequeño el cañón es pequeño pero como acabamos de ver ahorita en cámara este creo que es muy impresionante lo que ICS se ha logrado hacer con un sistema tan pequeño tan compacto principalmente por la calidad como viene hecha las innovaciones que le están metiendo en las válvulas y su uso de materiales además con la ventaja de que es un sistema súper compacto entonces trasladarla meterla y sacarla del holster es súper sencillo te va a dar más velocidad algo que sí noté es que creo que no funciona con todos los holsters por ejemplo esta no le queda a uno de Glock más bien creo que le entra a uno de USP Compact y por ejemplo el que yo uso que es este donde le entra la mayoría de mis pistolas para yo poderla meter aquí tuve que abrirle un poquito aquí a las costuras ¿no? entonces para que lo tomen en cuenta además con su cargador de alta capacidad tiene más ventajas que desventajas si la recomendaría por ejemplo si va a ser tu primera pistola de gas o tu primera réplica secundaria es una buena opción si quieres probar la marca ICS la calidad como viene y además tomando en cuenta el punto de precio que está como en 100 dólares 100-120 dólares te va a salir mejor que cualquier güey AWC o esas marcas ¿no? entonces si quieres invertir bien tu dinero creo que esta es una buena opción ahora quiero agradecer muchísimo a ICS a Olivia a Vivian sin ellos no hubiéramos podido hacer este vídeo y también espero que les haya gustado recuerda suscribirte, darle like y compartir de esta manera mientras más personas seamos en el canal más cosas nos van a mandar y pues podemos hacer más reviews y mostrarles más de todo lo que tenga que ver con Airsoft entonces amigos pórtense mal y nos vemos en el campo hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.